¡Suscríbete al canal! ¡Hemos tomado el liderazgo! ¡Suscríbete al canal! ¡Nuestro VAT está en línea! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Se acerco al helicóptero enemigo! Estamos en peligro de perder la batalla ¡El tiempo casi se ha agotado! ¡Se ha agotado el enemigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!